Aquí Radio Orson y Urico está aquí con el presidente del Partido Liberal, Blas Llano, y queremos pedirle a él su opinión para nuestra revista, para los residentes de Nueva York, nuestra audiencia alrededor del mundo que nos escucha, de cómo está viviendo toda esta emoción, vamos a decir, de lo que significa el cambio de la ambiental, de la perspectiva de un partido político como el Liberal que siempre ha apoyado esto. Bien, estamos contentos porque después de mucho tiempo, los paraguayos y paraguayas tenemos la posibilidad de redimir una injusticia que se ha cometido en contra de miles y miles de compatriotas que viven en el extranjero. Se les había negado sistemáticamente la posibilidad de elegir sus autoridades, de votar, por más que vivían fuera del país. Y hoy con la convocatoria de este referéndum constitucional, esperemos que al final de la jornada estemos celebrando, digamos, de que ese derecho le ha sido restablecido a los compatriotas que reciben en el extranjero. Estoy seguro que va a ser así y luego nosotros queremos que él sí pueda triunfar en el día de la fecha. Los residentes en el exterior estamos bastante preocupados con relación a lo que puede aportar en este día a los otros partidos, la falta de concurrencia, las mesas de electores, a los agentes que ellos puedan proporcionar desde sus partidos. ¿Esto de parte del Partido Liberal fue cubierto plenamente? ¿Hay una conciencia de que sí, realmente el partido está en todos lados? No solamente estamos cubriendo todas las mesas receptoras de votos con los titulares, sino en aquellos lugares donde representantes de otros partidos políticos no lo han hecho, estamos cubriendo a muchos suplentes. Y es importante que se sepa que el Partido Liberal Auténtico ha movilizado aproximadamente a 14.000 ciudadanos y ciudadanas, entre apoderados por distritos, apoderados por locales de votación y miembros de mesas titulares y suplentes. Con respecto a posterior de lo que podría ser el voto en el exterior, ¿verdad? El Tribunal de Justicia Electoral ha destinado, o sea, Hacienda ha destinado 7 millones de dólares para justicia electoral como para poder dedicarse a las inscripciones allá. ¿El Partido Liberal ha solicitado que ese capital también sea aplicado en el exterior para el partido para que se puedan facilitar esas inscripciones o depende de ello? Porque yo estoy enterada de que van a viajar miembros del Tribunal de Justicia Electoral allá y van a verse de pronto el temor también es que solamente gente que ellos digan o la localidad donde estén puedan ser inscritas. ¿El partido tiene prevista alguna solicitud para el Tribunal de Justicia Electoral? Bueno, nosotros en principio se van a habilitar tres, o sea, en tres ciudades van a funcionar los registros electorales donde la gente pueda inscribirse, ¿verdad? Buenos Aires, Madrid y Nueva York. Esto teniendo en cuenta que en estos lugares existe la mayor cantidad de población, digamos, paraguaya residente en el extranjero. Y lógicamente nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que la mayor cantidad de paraguayo y paraguayas puedan inscribirse, ¿verdad? Pero eso depende mucho también de la voluntad y del esfuerzo que hagan nuestros compachetas que están en el exterior, ¿verdad? Un fin de semana que puedan dedicarle a trasladarse de un lugar a otro para poder inscribirse sería muy bueno. Durante mucho tiempo han luchado para conquistar esta posibilidad de votar en unas elecciones y yo creo que al término de la jornada hoy la van a tener. Eso también implica una corresponsabilidad. Efectivamente. Con respecto al 2013, presidente, hay una solicitud, parece, de parte de la gran mayoría de los liberales para que usted encabece la candidatura a las presenciales. ¿Está listo para eso? ¿Ha aceptado la propuesta? ¿Ya están dentro de las internas del partido? ¿Hay alguna noticia con respecto a lo que podría ser el resultado de eso? ¿Cómo se encararían esas elecciones internas? Sí, yo soy uno de los precandidatos a la presidencia de la República por el partido Liarrecal Auténtico y por lo que nosotros vamos a llamar la Alianza de la Nueva Mayoría que es un instrumento de carácter político y social que estamos empeñándonos en construir y tenemos el mecanismo previsto en la resolución de la convención del partido el 30 de abril pasado donde el 1 de abril del año que viene se van a hacer unas elecciones con urnas a domicilio sobre un padrón nacional y de ahí va a surgir el candidato a presidente de la República y los candidatos a gobernadores del PLRA que luego van a tener la responsabilidad de construir esa alianza de la nueva mayoría que desde luego ya estamos echando sus primeras bases. ¿Es decir que no solamente el liberal será responsable de elegirlo usted como futuro presidente o candidato a presidente? No solamente el liberal No solamente el liberal No solamente el liberal Nosotros entendemos que en un tiempo en que la democracia paraguaya se ha consolidado y en un momento en que es muy importante la participación de toda la ciudadanía no solamente de los afiliados y de los partidos del partido liberal el partido tiene que abrir sus puertas a la sociedad y bueno, que la sociedad pueda decir quién es el candidato digamos que reúne las mejores condiciones como para representar no solamente al partido sino a esa alianza de la nueva mayoría donde están incluidos también otros sectores no liberales, por supuesto Y con respecto a esa posible alianza ¿Está determinado ya dentro del partido hay algunas mayorías con respecto a seguir con el Frente Huazú o hay otras posibilidades de unirse a una sede también como se estaba rumoreando? ¿Qué es que hay de clave al respecto? Nosotros resolvimos intentar, como te decía, una alianza de la nueva mayoría creemos que en Paraguay existe una nueva mayoría donde convergen sectores políticos y también sociales y no tenemos problemas nosotros en incluir ahí al Frente Huazú al Movimiento 20 de Abril al Partido Democrático Progresista y también a una sede al Pachequería O sea, nosotros vamos a conversar con todos vamos a hacerle lugar a nuestra propuesta que no se circunscribe a una cuestión meramente electoral sino también a una cuestión de carácter programático donde estén incluidas las líneas de trabajo que quisiéramos impulsar una vez que lleguemos al poder en el 2016 El Partido Liberal tuvo una postura definida con respecto a la cuestión de las listas sábanes ahora volverá a la otra Cámara ese tema a ser tratado ¿Hay una decisión ya tomada de parte del partido como para decir a los diputados qué hacer al respecto? Los diputados votaron a favor y nosotros votamos a favor en el Senado lamentablemente en el Senado no alcanzamos los votos y volvió a diputados que van a seguramente ratificarse en la sanción inicial Bueno, muchísimas gracias Presidente un saludo final para los compatriotas Muchísimas gracias a vos un saludo cordial a la gente de Nueva York gente siempre muy amable que nos suele recibir muy bien y muy especialmente a la colectividad liberal y ojalá que pronto tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente y poder hablar de lo que es la política partidaria nacional y los proyectos que tenemos hacia el futuro fundamental Muchas gracias Así estuvimos entonces con el presidente del Partido Liberal en el directorio del mismo donde la gente ya está empezando a conferir para tener un desayuno liberal vamos a decir esta bienvenida que se le da a toda la gente que quiere venir a dar su aporte con respecto a lo que se está viviendo en todo el país con la enmienda y también ratificar de alguna forma efectiva la colaboración del partido y todos sus miembros de mesa en toda la república del país están llegando noticias de diferentes puntos del país donde han excedido incluso en la cobertura del Partido Liberal respecto a estas necesidades que han habido de último momento por la omisión que está haciendo el Partido Colorado y el Partido UNAC en el día de hoy para cubrir con esas responsabilidades en las cuales se han comprometido y no lo están cumpliendo Así que estamos viviendo con mucha emoción esto y en el día de hoy a tempranas horas de la mañana ya se hicieron presentes unos cuantos liberales en el directorio donde vamos a estar viviendo constantemente todo lo que se refiere al día de elección de la enmienda para el referéndum que se está dando en este momento en el país